¿Qué sensación dejó el tri en Pasadena, California? Buena 21%, regular más del 50%, mala, ahí lo tiene usted. Buena, regular o mala. Buena, regular o mala. Aprobemos o reprobemos a los jugadores que tuvieron participación en este encuentro contra la selección peruana. México ganó 1 por 0, una acción aislada. A balón parado del Chucky Lozano, que aprovecha también. No, rebote una pasadita ahí. En fin, un segundo balón. Guillermo Ochoa, Jorge Petrasanta, aprobado o reprobado. No aplica. No aplica. Pues si dice cero atacadas, no. Bueno, aprobado, pues es una calidad ahí en la puerta. Cuando se le requiere regularmente responde, ahora no se le requirió porque sí buscó sus jugadas Perú, pero no tuvo que intervenir en ninguna. Entonces, si quieres aprobarlo desde mi planteamiento, o pregúntale a Ima y que le va a poner de 10, le va a poner 12. Está bien. Paco Gabriel, ¿aprobado o reprobado? Aprobado. ¿Aprobado? ¿Por qué? Si no hizo nada. No voy a reprobar a ninguno. ¿No vas a reprobar? Ah, es barco. Les aviso, les aviso. No, no, no. ¿Tras Atlántico? Yo dije que había sido un partido regular. Ok. Regular es 6-7. Ok. 6-7. Empezando por Ochoa, aprobado. Aprobado. Dionisio Serrata. Bueno, es que yo sí soy de los que pienso que no tendría que tener calificación. Ok, se queda en medio. Porque no fue exigido, sí. No, bueno, entonces no hagamos el ejercicio. No, es que en el caso de Ochoa, nosotros sí podemos porque por lo menos tocaron el balón. Ochoa no intervino en ninguna, ¿no? Al final de cuentas. Tuvo una salida ahí medio dudosa, nada más. Pero qué bueno que no intervino. Ahora, si se trata de que no recibió gol, pues aprobado. Sí. Ok. Aprobado. Jesús Gallardo, Dionisio. Yo le pondría un 6. 6, aprobado. Sí, sí, sí. ¿Por qué 6? A ver, difícilmente los vas a reprobar porque al final de cuentas sí. A ver, terminan ganando en cuanto al resultado. Y Gallardo, sobre todo, en el primer tiempo por ahí tuvo un par de desbordes que... Pero en el segundo, ¿cómo lo trajeron? Sí, en el segundo. Bueno, pero también acuérdate, hay un centro que va de izquierda a derecha, segundo poste. Es espectacular la manera en que defiende. ¿Eh? Cruza muy bien, cierra muy bien y despeja. Y despeja porque ya venía por detrás entrando al par de Perú. Aprobado, aprobado. Aprobado. Jorge Petrasanta. Aprobado, sí. Si pones número, le pondría un 7. 7. Paco, ¿qué calificación? Aprobado. ¿6? Eh, 7. 7. Sí. 7. Al final, vamos a aprobar a todos. No necesariamente. Pero unos 10 con 6. Ah, no, Pietra. Ah, entonces Pietra ya se va a reprobar a uno. ¿A quién repruebas tú, Jorge Petrasanta? ¿A quién repruebo? De una vez. Mira. De una vez. Jugador, eh, no técnico. Al Tata va a decir. No, 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 jugador. No me gustó, ya no me gusta Héctor Moreno en la central. Héctor Moreno, reprobado. Yo, espérame, no te gusta, pero no lo repruebas necesariamente. Pero, Paco, dime algo. Hoy por ahí un error. Hasta en el suelo andaba. Que nada más porque no lo capitaliza Perú. No, no, pero no para reprobarlo. O sea, reprobarlo es cuando te equivocas en un gol. ¿Tú lo quieres reprobar, Pietra? Pues es que a mí... Cinco, cuatro. Honestamente yo sí. Cinco. ¿Por qué? Lo vimos, o sea, para la experiencia que él tiene, lo veo por momentos hasta titubeante. No sé si no entienda bien con el cachorro Montes o qué esté pasando ahí. Yo creo que le genera dudas al mismo Tata Martino. Hace rato decíamos, ¿qué puede cambiar? ¿A quién puede meter ahí? Y yo pensaría un poco, si le analizo un poco más ahí el técnico de jugar con otro central ahí en compañía del cachorro. Paco, tú difieres, ¿verdad? Sí, para mí Héctor Moreno está aprobado. ¿Con qué? ¿Cuánto? Seis. Seis. Bueno, no estamos tan lejos. Dionisio. Pero ese puntito puede ser la gran diferencia entre entrar al repechaje o no. Entonces, este... No, seis. Le pongo seis porque es cierto, el equipo mexicano en el segundo tiempo fue superado, le quitaron la pelota, pero creo que fue más por la cuestión desde el medio campo, donde encontraba facilidades Perú, que en el fondo, a ver, si Ochoa no ataca ninguna, si te terminan defendiendo, aunque sea con apremio, pero no te hace ninguna clara, creo que al final termina, aunque sea de panzazo, la defensa, y entre ellos Héctor Moreno, pasando con seis. Paco Gabriel César Montes. Aprobado. ¿Calificación? Sí, aprobado. Aprobado, calificación siete. Siete. Tiene que ser titular en Qatar. Ah, caray. Tiene que ser titular en Qatar. Pero sí le das más que a Héctor Moreno, ¿por qué? Sí, porque intenta más en ataque también, porque es más certero en las coberturas. Tuvo un error en el segundo tiempo que se queda a la mitad. ¿Recuerdan? Sí. Se queda a la mitad y la padula intenta pegarle de larga distancia y la pelota sale desviada y inmediatamente sale el jugador peruano. Ahí se queda a la mitad Moreno, perdón, Montes. De lo demás, en general, cumplió siete de calificación. ¿No tendría que tener más goles de cabeza a balón parado, Montes? Sí, lo hemos platicado muchas veces. Tendría que ir más convencido por la estatura y porque es buen rematador. ¿Pietra? Yo le voy a poner punto cinco más, siete punto cinco. A mí sí me gusta en la central. Creo que es el central seguro para la Copa del Mundo, el más seguro. Y en la jugada del tiro de esquina es el que prolonga la pelota para el Chucky. ¿Debería aportar Jorge Petrasanta con más goles a balón parado? ¿No son muy pocos los que tiene? Sí, sí, para la estatura que tiene, sí. Pero por eso te reitero, en la jugada del tiro de esquina, él es el que toca la pelota para el Chucky. Es cierto, con el lomo. ¿Dionis Estrada? Siete. ¿Siete? ¿Por qué siete? Porque, a ver, insisto, el equipo mexicano defensivamente, Ochoa, no tuvo que detener ninguna de peligro. Eso habla de un trabajo. A ver, siempre hemos criticado que en los centros pasados le duele no solamente a Ochoa, sino a la defensa mexicana. Más allá de un remate de cabeza, sobre todo en el segundo tiempo, si no mal recuerdo, que se avienta Ochoa y pasa a un lado del poste derecho, no hubo tampoco como que tanto apremio. Y si a eso le agregamos lo que ya han dicho, de que contribuye a la ofensiva con la prolongación para que llegue el Chucky, le dejo un siete. Kevin Álvarez, Dionisio, de una vez. Mira, Kevin Álvarez, sobre todo el primer tiempo, lo sentí participativo. Hacia las pasadas. Sí, exactamente. Hacia las pasadas. Se juntaba mucho con Alvarado. Después cambiaron al Chucky Lozano un rato por el sector de la derecha. Por el primer tiempo lo voy a pasar. En el segundo tiempo sí hubo un par de jugadas que se los llevaron fácilmente y que, aunque no representaron peligro, pero al final de cuentas no te pueden llevar la manera en como te tendrán. ¿Promedio entonces de esos dos tiempos? Seis, seis, seis. Seis, Jorge Pitar-Santa. Seis también. También esperaba un poquito más de Kevin Álvarez, sobre todo yendo y yendo durante todo el partido y no lo hizo. Paco. Sí, aprobado. ¿Calificación? Seis. Seis. Luis Chávez, Paco. Siete, aprobado. ¿Por qué siete? Me gustó porque intenta algo diferente. Hay un par de jugadas que aparece de espaldas al arco rival. Pero no le das nueve ni diez. No, ni ocho. Como un segundo punta, sabe botarse y sabe jugar de pared, de póster, para que el jugador que viene, que lo acompañe, él le sirva, le asista, quita pelotas, aprieta bien. A mí me gusta, me sigue gustando y creo que debes de iniciar con él y desde luego con Edson Álvarez, que es el que le sigue. ¿De inicio? No, yo le voy a dejar seis. Seis. Sí, entiendo todo lo que dice Paco y lo comparto hasta ese punto. Pero también hay que ver las otras situaciones. Tuvo un disparo, por ejemplo, yo esperaba más cuando fuera a tener la jugada balón parado porque así lo ha demostrado en Pachuca, tener buen disparo de media y larga distancia y el primero que tiene lo termina estrellando en la barrera. Después, en el segundo tiempo, que ahí es donde voy a remitir tanto a Charlie Rodríguez como al propio Luis Chávez, insisto, parte de que Perú te ganara completamente el balón, te recuperara todos los rebotes es porque la media cancha no terminaba por aparecer. ¿Pietra? Sí, siete. Siete. A mí me gusta mucho la personalidad, sobre todo, que tiene Luis Chávez. No es fácil con los jugadores ya experimentados de selección que agarres la pelotita, aunque sí le estrelló en la barrera, en esa que dice Dionisio, que agarres la pelotita y digas, le pego yo. Y todavía se le acerca el Chucky, perdón, esta es mía. Esa es personalidad. Ya después irá encrechendo en su fútbol, pero me gusta mucho eso de Luis Chávez y no nada más eso, algunas otras cosas. Yo le pongo siete. ¿Pietra, Edson? ¿Con Edson? Ajá. No, Edson para mí es el mejor jugador de la selección, yo insisto. ¿Paco? Yo le pongo el siete, cinco. Sí, claro, ocho, ocho. Sí. ¿Yoni? Siete. Charlie Rodríguez, Dionisio. Seis, insisto, fue parte de cuando México más apurado se veía porque no ganaba la pelota en el medio campo, porque no la retenía, pues estaba Charlie Rodríguez, ¿no? Jorge. Seis. ¿Paco? Siete. Irvin, el Chucky, Lozano, Jorge. El Chucky, ocho. Ocho, Paco. Ocho, por lo que ya sabemos que es siempre el Chucky. Ok, el del gol, Dionisio. Ocho. El Piojo Alvarado, Paco. Intentó, intentó, no pudo generar, pero lo intentó constantemente, sobre todo en el primer tiempo. Seis. Seis, Dionisio. Seis. Jorge. Seis. Henry Martín. Jorge. Aquí somos injustos, vamos a ser injustos. Es que vamos a ser muy injustos porque ni tuvo un remate ahí con la cabeza muy desviado. Pues seis. Él es como Ochoa, ¿no? Si no le llegan balones, pues no puede de pronto tener un parámetro de calificación, a excepción de ese remate de cabeza. Pero aprobado, entonces. Sí. Aprobado. ¿Chaquito? ¿Aprobado? Aprobado. Aprobado. Poquito tuvo, pero con mucho ímpetu, igual que Henry. Estaba completamente solo, Chaquito. O sea... Sí, hay un balón como al 78. Por eso, que lo recibe. Nadie llegó a apoyarlo, lo dejaron solo. Y nadie lo apoyaba y quiere pasar entre tres y se la terminan quitando. Antuna, Dionisio. La voy a poner siete. Porque al final de cuentas de ahí surge la posibilidad del gol de México. Sí, también siete. Paco. Entró bien, entró muy bien. Entró bien. Andrés Guardado. ¿Qué pasó, Pietra? ¿Por qué hiciste esa cabecita así? No, pues que quería yo verlo un poquito más. Ya sabemos lo que es. Bueno, ¿sabes qué? Le voy a poner ocho porque uno más iba a superar a Claudio como jugador de selección nacional. A ver, ¿qué cabecita? ¿Cómo fue? Hizo... Quería verlo más. A ver, hazle otra vez ahorita. Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Dale, Pietra. Paco, Guardado. Entró, entró, cumplió. El tiro de esquina del gol. Sí, 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 siete. Dionisio, también. Igual, un siete. Orbelín. Orbelín también lo puedes medir muy poquito, ¿no? Pero pues un seis para no reprobarlo. ¿Aprobado todos? Sí. Sí. Y ahora sí, muchachos. El momento... Cuchi, cuchi. De la verdad. Paco Gabriel, Gerardo, el Tata, Martino. ¿Aprobado o reprobado? Hoy, aprobado. De panzazo, aprobado. Seis. De panzazo, sí. O sea, pero, ¿ese equipo gana por él? No. No, no gana por él. No, insisto, no hubo ningún cambio sustancial en la estructura del equipo. ¿Entonces reprobado? No, no, le alcanzó con los cambios que hizo, aprobado. Pietriña. Que lo califiquen en la selección argentina hoy. Está más preocupado por Argentina ahora que por México. Reprobado para ti. Reprobado. Que lo califiquen en Argentina, ya veremos después, el martes. Eso significa reprobado, entonces. Dionisio Estrada. Reprobado, cinco. Porque además, cuando hace los cambios a la margen de que, bueno, Antuna mete el centro y el Chucky termina rematando, no se atreve a hacer algo distinto. Es posición por posición los cuatro cambios. Prácticamente, si lo vemos ahí, quizá el de Orbelín por Charlie Rodríguez, pudiera uno pensar que no es como que tan fijo la posición. Pero todo lo demás, y cuando ves que este equipo, en lugar de producir más, de ir de más a más de lo que había mostrado en el primer tiempo, va de más a menos, yo lo tengo que reprobar. Reprobado. Si hubiese estado un cono, un cono, en el área técnica, hubiera sido exactamente lo mismo.